Hola chicas, ¿cómo están? Un beso a todas ustedes, les mando un abrazo así grandote de oso. Espero que estén muy bien, que todo está muy bien allá en casita. Y hoy les traje el video de la decoración de la cocina para este otoño. Espero que les guste. Si les molesta mi pelo, porque lo miran que está por ahí volando y esponjadón. Déjenme les digo que a mí también me está molestando mucho, chicas, pero no puedo hacer nada por el momento. Así que así como estaba y con todo el pelo volando por donde sea, dije me paro delante de la cámara porque necesito grabarles el intro a las chicas para traerles este video el día de mañana. He estado batallando mucho, chicas, con mi cámara, con la edición y estoy teniendo problemas con mi computadora. Así que por eso no les he traído videos tan seguidos, discúlpenme, pero no sé cuánto tiempo va a tomar eso, chicuelas. Así que ya estoy a punto de empezar la escuela con los niños, así que probablemente no van a hacer videos tan, 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 tan seguidos como las he acostumbrado. Pero tengan paciencia hasta que arregle ese problemita. Y pues nada, mientras tanto les doy las gracias por estar aquí como siempre al pie de cañón de ustedes, mis suscriptoras ya. Las que me siguen desde el principio y que están conmigo desde hace tiempo, muchas gracias por estar aquí, por siempre estar esperando mis videos. De verdad que se los agradezco mucho y si tú eres nueva y esta es la primera vez que vas pasando por aquí, te gustan los videos de decoración como este tipo de videos. Pero también te gustan los de limpieza, los de organización, los de compras y pues todos los videos que tienen que ver con la vida de ama de casa y mamá. Pues te invito a que te suscribas ahí abajo, que le des click a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Porque eso es lo que hacemos aquí en este canal. Y pues nada, no se te olvide también darle dedito arriba. Cada vez que ustedes le dan un like a mi video, eso me ayuda para seguirles trayendo videos también o este tipo de videos. Así que vamos a decorar la cocina el día de hoy y quería decirles que va a ser mínimo. Y ustedes saben también que pues yo aquí decoro todo mínimo. Y yo creo que entre más mínimo también es más bonito. Como yo se los he dicho en casi muchos de mis videos, la cocina para mí es como el alma de la casa. Así que para mí cuando mi cocina está limpia, organizada y bien despejada, yo siento que ya toda mi casa está limpia y organizada, aunque no sea así. Pero siempre la cocina toma una parte muy importante en la casa. Yo creo que la parte más importante de la casa. Así que pues nada, hoy la vamos a decorar como ya les dije mínimo. También les quiero decir que vamos a decorar por partes. La cocina primero, después vamos a decorar la sala. Creo que también la lavandería. No sé si los baños, no sé. Pero por parte les voy a ir trayendo las decoraciones. También les dije que iba a decorar con el color anaranjado un poquito. Por eso me puse este vestido color anaranjado. Que más bien se mira como rojo en la cámara. Les voy a incorporar un poquito. No voy a meter mucho, mucho anaranjado. Me quedo todavía con mis colores blancos y grises y neutros. Pero le quise añadir un poquito de color este año. Así que me decidí por el color naranja este año. Y en la sala también lo vamos a utilizar. Así que pues nada, espero que les guste. De verdad que se animen, que se me motiven a decorar su casita. Aunque sea, chicas, no se necesita gastar tanto. Ya se los he dicho y padezco disco rayado. Pero la verdad es que no necesitamos irnos a las tiendas a gastar demasiado dinero para decorar nuestra casa. Yo voy a utilizar cosas del año pasado y algunos DIYs que yo he hecho. Y también voy a utilizar algunas cositas que compré este año. Pero en su mayoría cosas que ya tenía y DIYs. Ustedes miran esa corona que allá está atrás. Bueno, esa corona yo también la hice. Y se mira hermosa. Esa corona va a quedar ahí por un buen, buen tiempo yo creo. Porque me encanta cómo se mira ahí. Es como un background que tengo atrás. Y aquí les he grabado ya un par de videos. Y yo creo que ahí se va a quedar para cuando yo grabe. Porque me gusta mucho. Así que pues bueno, espero que disfruten este video. Muchas gracias por estar aquí. Y let's do this. Y primero vamos a comenzar por esta área del counter en la esquina. A un costado de la estufa, chicas. Voy a utilizar mi cafetera como decoración este año. El color de la cafetera le va muy bien a los colores de la cocina. Es un color off-white como basecito. Y le combina perfectamente. Así que decidí dejarla este año. Y solamente compré esta taza que dice Be Humble. Que significa ser humilde. Les comenté en el haul de compras cuando se las enseñé. Que me gustó porque eso es como un recordatorio para mí. De que tengo que ser humilde en cualquier área de mi vida. Así que también voy a poner este cuadrito que dice Always Count Your Blessings. Que significa siempre cuenta tus bendiciones. El año pasado lo utilicé en el hatch donde están los estantes. Pero este año decidí ponerlo aquí a un costado de la cafetera. Se mira hermoso porque tiene los colores de la cocina también. El gris, el blanco y un poquito de color oro. Les he comentado antes que en persona se nota todo mucho más diferente, chicas. Me gustó mucho cómo quedó ahí. Y ahí lo voy a dejar. Solamente voy a poner a un costado también estas cucharas. Que ustedes ya habían visto anteriormente. Pero en otra jarra. Solamente decidí cambiar la jarrita por esta. Que se mira un poquito más como que coquetoncita. No sé, pero me gustó mucho más que la otra. Para ponerla al costado de ese cuadro que dice Cuenta tus bendiciones. Así que así se va a quedar solamente en la parte de la pared. Solamente el cuadro, las cucharas, la cafetera, la taza. Y aquí a un lado de la cafetera, el costado derecho. Voy a poner esta calabacita que encontré en la tienda de Walmart. Se las enseñé en mi hall de compras también. Que dice So Very Tenfold. Que significa muy agradecida. Así que así más o menos va a quedar esta esquina. Bien sencilla, chicas. Bien sencilla. Dos o tres cositas. Pero que tienen el detalle del otoño. Y aquí a la mitad del counter solamente voy a poner este cake stand. Que es de la tienda de Target. Ya lo tenía, lo compré el año pasado creo yo por cinco dólares. Y voy a estar poniendo esta calabaza de metal. Que también ya la tengo del año pasado. Esa es de la tienda de TJ Maxx con esta veladora en medio. Me gustó como se mira ahí. El año pasado la utilicé en el comedor. Pero este año he decidido ponerla aquí también. Y pues solamente voy a estar poniendo estas frutas de temporada, chicas. Las naranjas o las mandarinas y las manzanas son las frutas de temporada. Y aquí en la parte del lavabo del zinc solamente voy a poner este jabón con esta botella blanca de Growth Collaborate. Que ellos me mandaron ya hace tiempo con este jabón para trastes en color blanco. Como pueden ver no se nota color porque es completamente blanco. Yo no lo había utilizado, lo estaba guardando para cuando tuviera mi cocina. Y ponerlo aquí de decoración, pero también para usarlo por supuesto. Pero decidí ponerlo ya ahora que estamos decorando. Y solamente voy a poner el cepillito de los trastes. Y ahí en un costado voy a poner esta plantita, chicas, que yo hice. Por ahí les voy a traer el video muy pronto. No sé si ya lo verían o lo van a ver después. Pero como hice esta plantita, súper fácil. De verdad que es súper fácil recrear las cosas que venden en las tiendas, chicas. Por solamente un dólar o dos dólares. Me encantó. Esto era lo que quería aquí en el zinc y así quedó. Y para decorar mi isla o mi Kitchen Island voy a estar utilizando esta bandeja hermosa. Que me encantó desde la primera vez que la vi, chicas. De verdad que no les miento cuando les digo cuánto me encantó esta bandeja. Esta bandeja vino de la tienda de Burlington. Me gustó muchísimo porque es de madera rústica. Tiene un estilo en color whitewash que se está utilizando mucho. Y las maniguetas de metal blanco. Y aparte de eso está bastante grande. Esta bandeja es mucho más grande que todas las bandejas que tengo yo aquí en casa. Creo yo que ustedes la van a ver aquí en casa casi todo el año, chicas. Porque de verdad que me encantó mucho. Pero este año la voy a decorar con este jarrón blanco. Que ustedes ya lo han visto. Creo yo al principio de año lo decoré o lo utilicé para decorar durante la primavera. Y este año solamente le voy a poner estas hojitas verdes. No voy a utilizar flores de colores aquí en la cocina. Creo yo solamente lo verde. Voy a tratar de combinar algunos colores. Pero en esta ocasión voy a poner las hojitas estas de borrego. Que le llaman orejitas de borrego. Creo que así se traducen en español. Y ellas las encontré en la tienda de Walmart. Por si algunas de ustedes quieren recrear esta decoración. Ahí fue donde las encontré yo. Mucho más baratas. Pero ustedes las pueden encontrar también si quieren ir a la tienda de Hobby Lobby. Ahí siempre tienen este tipo de hojas, de flores. Pero siempre son un poquito más caras, chicas. Así que pues bueno. También voy a estar utilizando este candelabro rústico en color blanco. Que pues yo ya lo tenía conmigo de hace tiempo. Y este año pues lo voy a utilizar aquí también. Hay que tener en cuenta cuando decoremos bandejas de este tamaño. Que hay que ver los tamaños de las decoraciones. Que todo juegue y que vaya bien. También voy a utilizar esta taza que dice Bless. También la voy a poner aquí a un costado. Como les digo siempre que vayamos a decorar bandejas de este estilo. Siempre hay que ver que las decoraciones o las piezas que vamos a poner. Siempre tengan un nivel. Una más mediana que la otra. Otra más pequeña. Otra más grande. Que se mire siempre como la coordinación. Y pues solamente puse esa servilleta dentro de la taza. Nada más como para que le diera un poquito más de altura. Y también voy a estar utilizando esta plaquita. O este cuadrito que es de la tienda del Dollar Tree. Que dice Happy Harvest. Y este cuadrito lo único diferente que le hice. O lo que yo le hice a este cuadro. Fue cambiarle el moñito. Normalmente este venía. O estos cuadritos vienen con los moñitos de rafia. Pero yo se lo quité. Le puse ese moñito de Buffalo Check. Que les dio un toque diferente. Creo yo también es lo único que voy a poner. En cuanto a Buffalo Check. Aquí en la casa. En esta temporada de otoño. Pienso que lo van a ver más en la temporada de Navidad. También voy a estar poniendo esta veladora. Que encontré en la tienda de Burlington. No estoy seguro si en la tienda de Burlington. O en la tienda de Home Goods. Pero me gustó mucho. Porque aparte de que el olor. Pues es a calabaza. Con canela. Esa la tapaderita. Tiene como madera. Entonces le va muy bien a la decoración. Y también voy a estar poniendo esta calabacita. En color naranja. Que es de la tienda del Dollar Tree. Esta es una de las calabazas. Creo yo que el Dollar Tree trajo este año. Que no nada más este año. Que ya he estado por varios años. Pero una de las calabacitas. Que tienen más presentación. Que se miran de más mejor calidad. Y pues así más o menos quedó el tray. Chicas. Me gustó mucho mucho como quedó. Creo yo que las flores. El candelabro y todo. Le da un poquito de altura. Y como que coordinó todo muy bien. Espero que les guste a ustedes. A mí me encantó. No sé ustedes qué opinen. Pero cuéntenme ahí en los comentarios. Si les gustó. No sé ustedes qué opinen. Y ya para terminar. Aquí en el Hatch. O aquí en los estantes. Que tengo en la esquina. Solamente puse este tray. Que dice. Bienvenido otoño. Hello fall. Y estas dos calabacitas. En color café. Y una en color blanco. Que le combinan muy bien. Al color anaranjado. Fierro rústico. Y a este. Lo utilicé el año pasado. En mi decoración. En el comedor. Este año decidí ponerlo aquí. Con esas decoraciones rústicas. También puse esta decoración DIY. Que hicimos aquí en el canal. Esa letra de madera. Que tiene la letra de nuestro apellido. Esa lámpara también. Solamente la dejé provisional. No sé exactamente. Lo que voy a dejar al final aquí. Pero por el momento dejé esa canastita también. Que la voy a decorar con unas flores. Pero no sé cuáles todavía chicas. Esa canastita vino de la tienda de Target. Este año la traje. Y pues en la parte de abajo. Solamente puse estos candelabros. En color plateado. Una calabaza en color anaranjada. Ese tray. Ese tray. Que la verdad. Ese tray. Que están viendo en la esquina. O esa bandeja. Va a ir en el comedor. Pero por el momento. Ahí va a estar. Porque todavía no tengo mi comedor chicas. Muy pronto vamos a hablar de eso. Y pues nada. Así más o menos. Fue como quedó. Esto no lo decoré con ustedes. Porque la verdad. Es bastante alto. Para estarlo decorando. Y ya lo tenía listo. Solamente para enseñárselos. Pero así fue como quedó todo chicas. Bien sencillo. Bien simple. Pero a mí me encantó. Me gustó mucho. Sobre todo esa bandeja. Que están mirando ahí. Pues nada. Espero que les haya gustado. Esta decoración de este año. Si les gustó. No se olviden. Regalarme un dedito arriba. Y también comentenme. Que les pareció chicas. Muchas gracias por estar aquí. Las voy a dejar. Esto ha sido todo de mi parte. Por el día de hoy. Dios me las bendiga. Y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que está por ahí programado que dicen que viene para las carolinas también pero todavía no se sabe nada así que esperemos que no pase nada apenas llovió un poquito esta noche no había llovido nada todo ha estado tranquilo soleado y todo pero hoy llovió esta noche así que no sabemos qué va a pasar el fin de semana pero hasta ahorita todo está bien muchas gracias chicas nada más quería decirles eso y ya que ya voy a cerrar el vídeo pero quería incluirles este pedacito de vídeo para darle las gracias a todas ustedes son muy amorosas las quiero mucho de verdad dios me las bendiga buenas noches